Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y espero que estéis todos igual de contentos que yo que estoy ya en mi casa, que estoy ya en mi lugar de poder trabajar en un sitio ya a gusto donde tengo un ordenador que renderiza bien y donde tengo una cámara donde se me ve bien y está todo bien y puedo volver otra vez a dar noticias y volver a hacer vídeos como toca. Hoy vengo a hablaros de algo que he visto en esto que estás viendo por Facebook, miro muchísimas páginas en Facebook de cosas de misterio y tal, obviamente para poder proporcionaros noticias y para poder alimentar la mente que tengo tan macabra, por decirlo de alguna manera. Y en esto que he visto, un caso de unas gemelas que ya eran conocidas de hace muchísimos años dado que ellas nacieron en el 63, pero no sé por qué, desde que he visto esta noticia, obviamente ya las conozco, pero como que las he visto ya en muchas páginas, ¿no? Y no sé si es pura casualidad o qué, los he visto en muchísimas páginas, cosas que se han publicado, como el que dicen, un plazo de poco menos de una semana, y dices, ostras, ¿por qué han ganado ahora tantísimo interés? Dicho esto, os lo voy a proporcionar a vosotros también para que lo tengáis en... Bueno, para que podamos hablar sobre ello, porque es muy interesante, vamos a hablar del caso de las gemelas silenciosas. Ojo que no es broma, ¿eh? Que esto parece de risa, pero no. Es interesantísimo. Es el caso de Jennifer y Joan Gibbons, ¿vale? Que eran las gemelas Gibbons, que ahora veréis el caso, que es perturbador. No tiene nada que ver con fantasmas, no tiene nada que ver con ovnis, nada. Es algo todo de aquí, es algo psicológico, para que veáis que lo que está dentro de nuestras cabezas es muchísimo más peligroso que lo que podamos crear en fantasmas, que lo que podamos crear sobre ovnis, todo lo que está aquí dentro, es muchísimo más peligroso que cualquier arma. O sea, la mente es muy peligrosa. Así que, dentro vídeo. Como os estaba comentando, las gemelas silenciosas, como se las conoce popularmente, nacieron el 11 de abril del 1963 en Barbados. Su padre era un técnico de la Fuerza Aérea Británica y fue destinado a un destacamento en Gales y la familia se convirtió en una rara avis, ¿vale? De un tranquilo pueblo en Haverford West, en el que los emigrantes brillaban por su ausencia. Las hermanas eran inseparables y se comunicaban en una jerga que casi nadie entendía. Aunque su comportamiento ya era extraño, se volvió del todo anormal cuando empezaron a ir a la escuela galesa. Dado que eran las únicas negras de la clase y solo hablaban entre ellas en su propio lenguaje, fueron al blanco perfecto para el acoso escolar, para las burlas, que se metiesen con ellas, que les hiciesen el vacío. Y todavía esto hizo que se separaran más del resto del mundo. Hay una escritora, bueno, una periodista de The Sunday Times, que es Marjorie Wallace, escribió un libro que se llama The Silent Twins, que son las gemelas silenciosas. Comentaba que el bullying era tal que las gemelas tenían que abandonar la clase antes de tiempo para no sufrir las burlas de sus compañeros a la salida de la escuela. En este tiempo, su lenguaje se volvió más extravagante, hasta que se separó casi por completo del inglés y se convirtió en inteligible para el resto del mundo. Llegado a un punto, las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres, y es que solamente hablaban con su hermana menor, Rose, que se convirtió en su única conexión con la realidad. Wallace fue, de hecho, una de las pocas personas que logró hacer amistad con las gemelas pasado este tiempo, en los años 80. Pero su desconexión comunicativa con el resto de la humanidad no era lo más sorprendente de esto. Y es que casi todo el mundo usaba la misma palabra para definir su comportamiento. Y es que era la palabra zombies. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos, como si estuvieran poseídas, y eran prácticamente indistinguibles. Diversos médicos trataron infatuosamente de entablar comunicación con las hermanas, o al menos entender qué pasaba por su cabeza, pero les ignoraban por completo. Cuando ya tenían 14 años, las hermanas fueron separadas en distintas escuelas para poder fomentar su socialización. El remedio resultó peor que la enfermedad, porque en cuanto no estaban juntas, entraban en un estado catatónico. Dado que resultaba ya imposible separarlas, y ya no había forma de comunicarse con ellas, las gemelas tuvieron que quedarse recruidas en casa, o más bien en su habitación, donde se pasaron años perfeccionando su extravagante relación, pero también escribiendo, la única actividad que aparentemente realizaban por separado. Sus diarios son la única forma de saber qué estaba pasando por su cabeza, y es algo escalofriante. Por ejemplo, uno de los fragmentos dice Nadie sufre como yo, no con una hermana. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí, pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Eso es lo que dice June, una de las hermanas. Jennifer, que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como alguien más capacitada en todos los sentidos, más fuerte, más lista, más ingeniosa. Por su parte, June sentía la envidia de su hermana menor. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. Aunque nadie tiene claro en qué se basaba su relación, esta parecía sustentarse en el desprecio mutuo, unido al miedo a que una de las dos matara a la otra. Algo que pensaban, ¿eh? Y podría acabar con ambas. Nos hemos convertido en enemigos mortales, asegura Jennifer en su diario. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos, golpeando la piel del otro. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra. Si es posible o imposible. Sin mi sombra moriré. Sin mi sombra obtendré una vida. Seré libre o me dejarán morir. Sin mi sombra, ¿qué identifico como una cara de miseria, engaño y asesinato? Sus diarios no fueron el único remedio en el que las gemelas expresaron sus preocupaciones. Ambas representaron desde pequeñas intrincadas obras de teatro con sus muñecos que solían grabar en cinta para regalárselas a su hermana. Pero poco después de empezar a redactar sus diarios, comenzaron también a escribir novelas. Las hermanas trataron por todos los medios de publicar sus historias en revistas y enviaron sus textos a muchas editoriales, pero no tuvieron más remedio que autoeditar sus libros. Algo extraño, ¿vale? Dadas las temáticas de los mismos. Pepsi-Cola Addict, que era la obra de June, que trataba sobre un adolescente que es seducido por su profesor y enviado a un reformatorio donde tiene que combatir el acoso de un guardia homosexual. Y en The Pugilist, de Jennifer, Jennifer era un médico que trata de salvar la vida de su hijo y para ello mata al perro de la familia para trasplantar su corazón y el espíritu del perro vive en el niño y al final se venga del padre. Es todo muy macabro, ¿eh? También de Jennifer es la obra de Discomanía, que es la historia de una joven muchacha que descubre que la atmósfera de una discoteca de su pueblo inclina a los jóvenes a cometer actos violentos. Son todas historias un poco macabras, un poco perturbadoras. Y quizá debido a este fracaso literario, las gemelas buscaron otra forma de llamar la atención menos etería. Se dedicaron a robar, intentar asfixiarse mutuamente y provocar incendios, una actividad que acabó sentándolas en el banquillo. El juez dictaminó que su conducta antisocial era peligrosa para la sociedad y las envió a una prisión psiquiátrica de alta seguridad donde fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Las gemelas permanecieron encerradas en el Bradmore Hospital 11 años, de los cuales las atiborraron a fármacos antipsicóticos, lo que claro está, pues acabó con su carrera literaria. Y pese a que las hermanas se pasaban el día drogadas, se encargaron de hacer la vida imposible a sus captores. Había temporadas en que se turnaban para comer, una de ellas se atiborraba y la otra ayunaba por completo. Los enfermeros las castigaban separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital y se las encontraba como congeladas en la misma posición durante horas. Pese a esto, ambas empezaron a comunicarse ya con otras internas, el personal del hospital, incluso su familia. Fue en estos años cuando Wallace hizo pública la historia de las gemelas y logró entrevistarse con ellas. En Bradmore, las hermanas le contaron que hacía mucho que había llegado a un acuerdo por el cual si una de ellas moría, la otra debía empezar a hablar y llevar una vida normal. Durante su estancia en el hospital, ya comenzaron a creer que necesariamente una de las dos tenía que quitarse la vida. Y después, de discutir durante mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que debía ser Jennifer, la hermana pequeña, la que se sacrificara. Marjorie, Marjorie, voy a tener que morir, le dijo Jennifer a la periodista. Cuando Wallace le preguntó por qué, su respuesta fue clara, porque lo hemos decidido. En marzo del 93, las gemelas, que tenían ya casi 30 años, fueron trasladadas a la clínica Caswell, que es un hospital mental de menor seguridad en Gales. Cuando llegaron allí, Jennifer no se despertaba. Los médicos la declararon muerta dos horas después. La causa, miocarditis aguda, es una inflamación repentina y letal del corazón. A día de hoy, nadie sabe por qué murió Jennifer. En su día, el director de Bradmore, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna enferma, no se habría transferido a las gemelas. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento y según June, Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre su hombro, tomó su último aliento y le dijo, por fin estamos fuera. En la actualidad, a día de hoy, June lleva una vida relativamente normal, habrá con la gente y se relaciona con su comunidad. Wallace visitó a June unos días después. Por fin soy libre, le dijo. Al final, Jennifer ha dado su vida por mí. Casualidad o no, su muerte sigue siendo un misterio. En la actualidad, June lleva una vida relativamente normal. Como os he dicho, habla con la gente, se relaciona con su comunidad y en el año 2000, en el año 2000, ofreció una reveladora entrevista a The New Yorker en la que cuenta que quiere casarse y tener hijos con un rasta, como Bob Marley. Desde el año 2008, dejó de recibir atención psiquiátrica y vive en su propia casa, cerca de sus padres, en el oeste de Gales. Es una historia dura, es una historia macabra y la verdad es que nunca había sabido nada acerca de esto, sobre todo la manera en la que muere, la manera en la que Jennifer, de alguna manera, se sacrifica por June, teniendo en cuenta, como os he dicho, que Jennifer era como una especie de era como la cabecilla, ¿no? Por de alguna manera. Jennifer era como mentira, June era la cabecilla, Jennifer era como más bien la súbdita, incluso June admitía en el diario que ella era la que estaba causándole el tormento a su hermana. Es terrorífico, es perturbador, que os puedo decir. Así que nada chicos, espero que os haya interesado este vídeo, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.